¡Gracias por ver el video! Para desarrollar en los jugadores la capacidad de organizarse de manera simple y poder lanzar el juego a partir de la obtención de la pelota desde formaciones fijas con el objetivo de ganar la línea de ventaja jugando cerca o lejos de la obtención. En este ejemplo vemos como a partir de la obtención de la pelota de un Scrum los chicos deciden jugar lejos de la obtención con el objetivo de ganar esa línea de ventaja y poder hacer el try. Claramente vemos como hemos ganado la línea de ventaja porque el Scrum empezó acá y el primer punto de encuentro si no hacemos try se genera adelante la línea de ventaja. Entonces la segunda pregunta que nos hacemos es ¿Jugamos cerca o lejos? En este caso lejos de la obtención. Y la tercera pregunta que nos parece interesante que nos podemos hacer es ¿Ocupamos el ancho de la cancha después de ese primer punto de encuentro? Como vemos en esta imagen claramente no lo logramos hacer. En este ejemplo vamos a ver como jugando bien cerca de esa línea de ventaja el equipo decide jugar cerca de la fuente de obtención. Segundo punto interesante es que después de ese punto de encuentro habiendo ganado la línea de ventaja el equipo ocupa el ancho de la cancha. Por supuesto que estos lo podrían estar ocupando un poco mejor pero de esta manera le ofrecemos al equipo dos frentes de ataque. Lo que es muy interesante en esta imagen es que rápidamente jugaron sobre la línea de ventaja en esa segunda fase y no le da tiempo a los defensores a organizarse. Lo cual si vamos a las preguntas es ¿Ganamos la línea de ventaja? Si jugamos cerca o lejos jugamos cerca consideramos que ese punto en el medio lo llamamos cerca. Y ocupamos el ancho después del primer punto de encuentro mejor que en la imagen anterior se puede todavía ser mejor. Vamos a ver un ejemplo a partir de la obtención del line out donde este equipo decide jugar cerca pero lo que nos parece interesante es que hay una continuidad directa que le permite al equipo seguir avanzando. No llegan al try y como segundo punto decimos en este punto de encuentro deberíamos poder ocupar todo el ancho de la cancha para ofrecerle dos lados de ataque. En este ejemplo vemos como acá claramente hay una situación después de este juego penetrante para poder aprovechar el juego desplegado lo cual los chicos no pueden resolver pero estamos en situación. Y de vuelta como preguntas es ¿Jugamos cerca o lejos? Jugamos cerca. ¿Ganamos la línea de ventaja? Ganamos la línea de ventaja. Si. Tercer punto. Después de ese primer punto de encuentro ocupamos el ancho de la cancha. Teníamos los dos frentes de ataque. Seguramente lo podemos hacer un poco mejor. Gracias. 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 Gracias.